¡Gracias por ver el video! Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, los que se están conectando a esta transmisión de Facebook Live. Y bueno, pues la razón es, por supuesto, saludarlos e invitarlos a que nos acompañen esta noche a las 11 en Noticias Univisión 34. ¿Por qué? Porque tenemos información de verdad, de interés e impactante. Estamos preparando con todo el equipo justo los últimos detalles para en menos de 55 minutos entrar al aire con ustedes a través de Canal 34 Univisión Los Ángeles con mucha información, información en desarrollo, Andrea, pero también mucha información que hemos tratado de llevar al fondo, investigar acerca de lo último que se sabe al respecto. Vamos a hablar, Andrea. Mañana es un día importante en Sacramento y sobre todo un día importante para los vendedores ambulantes de todo el estado. No solamente este gran gremio, se calculan más de 50 mil los vendedores ambulantes en la zona de Los Ángeles. Ahora multipliquémoslo por todo el estado. El número es enorme, no solamente en vendedores, sino lo que esta economía genera pues para el gran estado que en mucho se sostiene gracias a estos microempresarios. Hay que también llamarles así y hay que quitarles este estigma de que están haciendo algo prohibido. Bueno, mañana entonces se vota en Sacramento pues un punto importante que es tratar de hacer legal la iniciativa que tienen todos estos vendedores de hacerse pues vaya, perdón la redundancia, legales e inscribirse en un sistema, en un programa que lleve el orden de todas estas personas y sobre todo que los meta a un sistema donde es mucho más rápido inscribirse y donde es mucho más seguro para ellos. Hablando de seguridad, por estos ataques que han sufrido muchos de ellos en las últimas semanas. Y fácil, Octavio, porque bueno, sabemos que la mayoría de estos vendedores ambulantes pues son de nuestra gente, de nuestra comunidad. Eso lo hemos reportado miles de veces, así como los ataques que estás mencionando. Y también lo difícil que les resulta llevar a cabo estos trámites, estos permisos resultan tan engorrosos que a veces hasta dicen ¿Qué? ¿No es lo mejor? Me quedo como estoy y no es justo porque también tienen derechos. No importa que no tengan documentos, ojo con esto, no importa si no tienen documentos para recibir legalmente en este país, sino que el que, como dices, sean microempresarios y estén aportando a este país con trabajo y a la economía, bueno, ese es otro asunto que se va a arreglar o se pretende arreglar el día de mañana para que puedan progresar. Es una votación entonces en Sacramento en la Asamblea, con lo cual se trata pues de llegar a un siguiente paso, dándole legalidad a todos estos vendedores, que lo pueden ser en la forma en la cual soliciten el acceso a estos permisos, que tendría que ser fácil y no lo es. Eso va a arreglar mañana, va a intentar arreglar mañana esta iniciativa de ley SB972, que se va a poner sobre la mesa y entonces se espera pues de un siguiente paso. El siguiente paso sería que se vote, que se apruebe mañana y en las próximas semanas esté en el escritorio del gobernador Newsom para su firma, que sería una muy buena noticia. Y que la estaremos comunicando aquí, por supuesto. Bueno, esa es una de las notas de la información que vamos a estar trabajando para ustedes esta noche a las 11 y también vamos a estar hablando de la capacidad de respuesta y los tiempos de respuesta de la Policía de Los Ángeles. Osvaldo Borraez, que sabemos que es un experto en estos temas policíacos, está trabajando en ello para explicarnos, bueno, cuáles son las prioridades de la policía al momento de recibir una llamada de emergencia. Y simplemente poner la pregunta sobre la mesa causa un poquito de confusión. ¿Cómo hablar de prioridades para la policía? Bueno, es una realidad en estos tiempos post pandemia, post modificación de algunos presupuestos, post modificación también de algunas reglas en el campo de la propia policía. Bueno, esto ha traído que la policía esté de alguna forma limitada en su reacción. Y esto es lo que está investigando Osvaldo Borraez. Hoy a las 11 les tendremos los detalles exactos de cómo prioriza entonces la policía un llamado de emergencia. Si usted ha sido víctima de algún delincuente o de algún robo, si en qué momento usted pues lleva en qué lugar va en la fila, en la fila de las prioridades de las emergencias que la policía pues está tratando de solucionar o de atentar. Así es, y que nos interesa a todos, porque todos en algún momento hemos tenido una emergencia y hemos llamado a la policía de Los Ángeles por alguna razón. Entonces, bueno, pues es interesante conocer cómo se maneja detrás y cuáles son las prioridades, cuáles son los criterios para operar. Que recordemos que estos agentes pues también están jugándose la vida cada vez que salen a trabajar. Entonces, esté pendiente de esta información, oye. Y otra cosa que lo anunciamos ahorita en nuestras redes sociales y es la película Fast and Furious. Yo quisiera saber, y si bajo la mirada es porque estoy viendo aquí comentarios de quienes se estén amablemente conectando con nosotros. Gracias a Leti Castillo, gracias a Fernando Luis Alzola, que dice buenas noches por mi parte, para ambos queridos amigos periodistas, que les vaya muy bien con su trabajo. Gracias, saludos desde Viña, Chile. Muchísimas gracias. Gracias, José Miral Río, dice apoyo la ley SB 972. Bueno, pues fíjate, ahí está. Es que es muy importante. Es enorme el alcance para todos. Rigoberto Ríos, dice Alexia. Alexia, saludos desde Paramount, perdón. Cuéntanos el tema de Fast and Furious, porque todos conocemos la película. Es una saga muy importante en Hollywood como tal, pero que lleva un sesgo, hay que decirlo, un poco hacia la ilegalidad en algunas de estas acciones que de la ficción están pasando a la realidad. Y simplemente hay que poner el tema sobre la mesa. Los arrancones ilegales, los arrancones clandestinos. Que incluso le costaron la vida a uno de sus protagonistas. Recordemos que esta saga, esta película se vio envuelta en la tragedia. Y que pensamos que iba a ser el fin de esta producción, pero no fue así. Ha sobrevivido, que de verdad fue muy lamentable la muerte de uno de los actores de esta película hace ya bastantes años. Pero bueno, el punto es que se va a filmar otra secuela más de Fast and Furious, de Rápido y Furioso. Y bueno, pues los vecinos de un barrio aquí, aquí cerca. Precisamente a las 11 les daremos los detalles para que se conecten con nosotros y podamos brindarles toda la información. Es información importante de una comunidad que, si lo ponemos sobre la mesa, muchas dirían, sí, que vengan a filmar una película a nuestra comunidad. Sí, qué emocionante, ¿no? Pues resulta que ellos no están así. Pues ellos no están así. Y recordemos que, pues en general, muchas ciudades del Condado de Los Ángeles se han visto azotadas por la ilegalidad de las guerreras clandestinas. Eso ha costado la vida a muchos jóvenes. Y también, no solo la vida, también los ha dejado, pues con algunas discapacidades, con heridas serias. Ha dejado infinidad de multas, de decomisos, de automóviles. Y aún así, es de verdad un lastre, es un cáncer con lo que las autoridades no ha podido, no los ha podido combatir y no ha podido eliminarlos del todo. Un problema que sigue creciendo. Bueno, los saqueos. Bueno, lo cortamos aquí todos los días. Es que ya brincó de las calles, del quemar caucho, del quemar llanta, a los saqueos masivos. Es un problema que sigue creciendo y que precisamente vamos a hablar de ello hoy a las 11, muy acompañado de la información que está desarrollando Osvaldo Borraez. ¿Hasta dónde entonces la autoridad puede responder a estos llamados de emergencia? Cuando se aglomeran 200 personas y, como veíamos las imágenes hace apenas unos días, Andrea, amigos, pues entran y en segundos pueden saquear una tienda, dejarla vacía. Súper lamentable. Y, bueno, yo comentaba hace unos días también en otro espacio de redes sociales porque, como ustedes saben, en nuestro noticiero, si lo ven a través de nuestra aplicación Univision34 Los Ángeles o de nuestra página Univision34.com, bueno, durante los cortes comerciales también tenemos intervenciones en las que podemos ampliar un poco más los temas. Y yo decía, bueno, pues me voy a escuchar como la tía y no me importa. Pero, ¿dónde están los papás de estos niños? Porque tienen entre 17 y 20 años y ya parece que tú y yo a esa edad íbamos a poder estar en las noches saqueando, bueno, en nuestro caso eran Oxxos porque... O tiendita de la esquina, todavía no estaba tan establecido el asunto. Oye, no sé, en tu caso, pero en el mío se había Oxxos. Bueno, de ese tamaño. Pero vamos a pensar en tiendita. Sí, pero imagínate, ya parece que íbamos a estar, quién sabe dónde, quién sabe con quién, saqueando tiendas. Y, o sea, es que de verdad la juventud, pues no sé por qué no están haciendo algo productivo en lugar de estar causando este daño. La gente podría decir, pero, pues si se roban nomás unas papitas, unos cigarros... Oye, no solamente es un tema de las autoridades, exacto, es la casa, la casa es la primera, pues, autoridad o no, y de ahí viene el problema. La pregunta es dónde están entonces los familiares de estos jóvenes. O quien los guíe. De esto, de esto y mucho más vamos a platicar hoy a las 11, la invitación está puesta sobre la mesa. Y Nadia Ley, Nadia Ley está trabajando, si eso ya lo hablamos, ¿verdad? Sí, vamos a, está Nadia Ley, Claudia Barrera, todo esto. Sí, bueno, importante, ya lo adelantamos un poco a las... Ah, no, pues estamos viendo el partido de la América, Octavio Valdés está... Ahí puse igual la cara de Montero. Viendo, no, pues, pero estaban los goles de la América, que también lo vamos a hablar, sí, ya lo vamos a hablar. Vamos a platicar de deportes. América, un buen, muy fin de semana, un muy buen fin de semana, ya sabemos que la América tuvo un buen fin de semana. Sí, ya sé, ya, no puedo decir nada. Invita al auditorio. Pero no ha terminado la liga. Oye, y, este, importante también decir que la biblioteca del Condado de Los Ángeles está ofreciendo herramientas gratis. Las está alquilando por si usted necesita hacer alguna reparación en casa o tal vez a través de su, pues, sí, de su trabajo. Sí. Necesite hacer alguna reparación o, no sé, Julio César Ortiz investigó esta información tan importante e interesante para quienes tengan esta necesidad. Le vamos a tener los detalles de cómo puede usted acceder a ello y ahorrarse un dinerito que es bastante, bastante interesante. Vamos a saludar rápidamente a quienes, este, a quienes se hayan conectado con nosotros. Gerardo Castañeda dice, buenas noches, saludos desde Aguascalientes, México. Alejandra Arce, saludos y buenas noches. Lilian García, que también nos está viendo y nos... Saludos, este, déjame ver quién más aquí está. Bueno, pues, ya saben, a todos, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos, ya lo saben, por supuesto, a quienes estén en California, en Los Ángeles, específicamente, a las 11 de la noche, en su noticiero Univisión. Hoy a las 11, todos los detalles. Mientras tanto, gracias, gracias por conectarse y ojalá nos puedan acompañar. Buenas noches. Gracias.